Hoy nos toca la segunda crítica al libro Sobre un Jesús Marica puede salvarnos del escritor homosexual Carlos Osma. La semana pasada arrancamos con una breve introducción al libro y hoy estaremos estudiando los capítulos 1 al 11. Una vez más, la meta de esta serie es ayudar a los creyentes, los estudiantes de teología y los pastores a responder ante los argumentos de Osma para el bienestar del protestantismo español. Que la Iglesia del Señor salga edificada y fortalecida. Mi modus operandi será el siguiente. En vez de evaluar los 11 capítulos sistemáticamente, criticaré los grandes temas recurrentes que sobresalen en esta primera parte del libro y luego emplearé la misma metodología en los próximos tres audios. Ahora vamos a seguir siete temas e iremos en orden alfabético, a saber, acusaciones, Dios, errores bíblicos, heteronormatividad, humanismo, Jesús y subjetivismo. Nos empezamos entonces con nuestra crítica a los capítulos 1 al 11. 1. Osma y las acusaciones. Cita. La liberación no crea de por sí una espiritualidad positiva si el rencor se mantiene. Interesantemente, Osma explica que la actividad más destructiva para cualquier espiritualidad homosexual es el rencor. No obstante, todo su libro está repleto de acusaciones agresivas, como algunos comentarios que vemos en la página web de Protestante Digital. Su ire se dirige principalmente hacia los evangélicos porque creen que la homosexualidad es un pecado. En vez de elogiarnos por ser fieles a lo que dice la palabra de Dios, Osma piensa que somos sepulcros blanqueados. Según él, no entramos en el reino de Dios ni dejamos entrar a quienes quieran hacerlo. Nos creemos dioses disfrazando nuestras morales conservadoras tras supuestos mandatos divinos. Somos ninivitas viviendo sin el conocimiento verdadero de Dios. Somos judíos legalistas preservando las estructuras opresivas patriarcales. Somos expertos en dividir el trigo de la cizaña. Nuestra fe evangélica tiene muy poco que ver con Jesús. Y como si fuera poco, hemos derramado la sangre de nuestros hermanos LGTBIQ. En su vida, nuestro autor llega a nombrar a la Alianza Evangélica y a Ferede como entidades que no tienen ni remota idea de la vida real de todas estas personas LGTBIQ, que ni siquiera les importan y que únicamente quieren defender su visión patriarcal de la sociedad, su lectura fundamentalista de la Biblia y el resto de prejuicios e ignorancias que atesoran con tanta codicia. ¿Qué aconsejas Osma? Dice, gritarles con fuerza sepulcros blanqueados. ¿Acaso no es el rencor la actividad más destructiva para la espiritualidad gay? Algo aquí simplemente no cuadra. 2. Osma y Dios Cita, esta es la verdadera religión, la que religa al ser humano con el dios de la libertad, del amor y la diversidad. El dios de Osma no es el dios de las sagradas escrituras. Él crea una nueva deidad a su imagen y semejanza empleando el lenguaje bíblico pero alterando su sentido. Los dos verbos más relacionados con Dios en el pensamiento del español son amar y liberar. Tristemente no tiene nada que ver con el amor y la libertad bíblicos. La diferencia axiomática entre las escrituras y la teología de Osma es que el amor y la libertad desarrollados en la Biblia creen en normas y santidad. El amor bíblico, como dice Pablo, no se goza de la injusticia y la libertad bíblica no fomenta libertinaje sino pasión por la santidad. No usamos la libertad como ocasión para la carne. Osma cree la misma mentira sembrada por la serpiente de la herencia de Nazaret que si Dios de verdad nos amara no podría imponernos normas. Un Dios que se opone a la homosexualidad pues es un ser caprichoso que juega con las personas obligándolas a cumplir leyes que les hacen sufrir. Tal Dios es ignorante y cruel en la opinión de Osma. El Dios fabricado por Osma juzgará al sistema de la heteronormatividad por ser una construcción humana que no tiene nada que ver con Dios. Ella nos esclaviza, Dios nos libera. O sea, el Dios pro-gay nos libera de la necesidad de ser heterosexuales. Este Dios de Osma, claro está, no es el Dios del Edén. En términos bíblicos, el Dios de Osma es un ídolo. Los ídolos no aman y tampoco conceden verdadera libertad. 3. Osma y sus errores bíblicos. No vamos a entrar en muchos detalles en este tercer punto. Si no me quisiera destacar para los lectores más novatos que, a diferencia de la enseñanza de Osma, el Éxodo, la túmica de José, la mujer encorvada y la resurrección de nuestro Salvador no son símbolos de la lucha pro-LGTDQ. No pienso decir nada más al respecto. Una hermenéutica ideologizada tan descarada no es digna de respuesta. 4. Osma y la heteronormatividad. Cita. El texto bíblico es claramente heteronormativo. La frase que más me sorprendió en los primeros 11 capítulos del tomo fue donde Osma, al igual que el campeón del liberalismo teológico John Shelby Spong, reconoció que la Biblia es un libro pro-heterosexual. La pregunta entonces sería, si la Biblia es claramente un libro heteronormativo, ¿cómo es que Osma cree que Dios apoya el movimiento LGTBQ? Aquí Osma va a decir más o menos lo mismo que el telólogo bautista Máximo García en su libro de Descubrir la Palabra, publicado, por cierto, por la casa editorial CLIE. Esto es, que la Biblia es simplemente una obra humana y que los textos que no hablan sobre el amor y sobre la libertad no tienen nada que ver con Dios. Esto significa que la heteronormatividad no es de Dios, sino una simple construcción sociopolítica. Y también quiere decir que Osma puede convertir las escrituras en una auténtica cama de procusto. Aquí tenéis una sola ilustración de cómo esta filosofía funciona a nivel práctico. En la cita que os voy a comentar ahora, Osma está procurando explicar Levítico 20 y 13 desde una óptica gay. El texto pone, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Osma escribe, La Biblia entonces es un libro heteronormativo para Osma. Pero Dios no lo es. Por tanto, Levítico 20 y 13 no es de Dios. Los reciclos bíblicos que condenan la homosexualidad, como aquel que acabo de leer, no son de Dios. ¿Y cómo sabe Osma esto? Pues Dios es, antes que nada, amor y libertad. ¿Pero cómo sabe Osma que Dios es amor y libertad? Pues no tengo ni idea. Solo espero que Osma no nos conteste diciendo por qué lo dice la Biblia o por qué lo dice Levítico. Pero, en el séptimo punto, yo voy a proponer que la fuente de la teología de Osma es su propia subjetividad. Es decir, Osma es el verdadero Dios de Osma. Por ahora, basta señalizar que la hermenéutica de nuestro autor determina lo que el Dios bíblico puede y no puede decirnos. Pero si el Dios de la Biblia dice una cosa y el sistema de Osma dice otra, ¿a quién haremos caso? 5. Osma y el humanismo. Cita. Se sienten coartados en su deseo de avanzar, de desarrollarse plenamente como seres humanos, condenados en su búsqueda de la felicidad y la alegría de la vida, limitados a la hora de hacer o responder las verdaderas preguntas que se hacen ser humano. El tomo de Osma encaja perfectamente con la filosofía humanista del profesor de Seuth, Juan Sánchez Núñez, el cual cree que la ética cristiana trata de alcanzar la realización personal. Uno simplemente tiene que desarrollarse plenamente como persona. Pues sí, ¿dónde queda la cruz? Y el guardar los mandamientos en el temor del Señor, y el negarnos a nosotros mismos, y el aborrecer nuestras vidas en este mundo presente. No hay nada en la ética de Osma que un materialista ateo no pudiese enseñarnos. ¿Qué es lo que importa para él? Y el reino de Dios, en términos de Osma, es meramente un mundo más justo y una vida más humana. Todo se vuelve terrenal e intramundano. Es una esperanza humanista. De hecho, el español llega a definir la salvación al estilo de Juan Sobrino, renombrado teólogo de la liberación, destacando que la salvación significa vida en contra de la pobreza, dignidad en contra de desprecio, libertad en contra de la opresión, fraternidad entre todos. ¿Y qué pasó con el perdón de los pecados y la liberación de la iglesia venidera? ¿Qué pasó con la doctrina bíblica de la salvación? Y ligado a este humanismo, es algo que yo llamo lagrimología. ¿Me explico? Osma relata varios testimonios emocionalmente cargados para que abracemos su hermenéutica con lágrimas en los ojos. Habla de gente LGTBIQ, rechazada una y otra vez, y siempre con un fuerte tono de victimismo. Aquí tenéis tres citas. Uno, ¿dónde está la fe de nuestra madre que desde hace cinco años no quiere vernos? Cita dos, ¿qué destruye el orden que Dios instauró? ¿El amor entre dos personas del mismo sexo o el trato discriminatorio que estos reciben? Y cita tres, Dios está siempre al lado de la víctima, esa es la convicción profunda del cristianismo. Mira, estas frases suenan bien e incluso nos hacen llorar, pero son peligrosas porque anulan nuestras facultades críticas. Un pecador que se revela contra la voluntad de Dios no es una víctima por más que llore y dé pena. Necesita arrepentirse urgentemente. Los profetas, los apóstoles y el Señor Jesucristo no se dirigían a la gente como víctimas, sino como pecadores necesitados de arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado, porque existe tal cosa hoy día como una compasión satánica en las Escrituras. Jesús anunció que iba a dar su vida en Jerusalén y Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. Es el mensaje del humanismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cómo respondió el Señor Jesús? Oh, gracias Pedro por tu precioso don pastoral y tus palabras tan confortantes y suaves. De ninguna manera. Respondió Jesús a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23 al 25, sigue diciendo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, autoaceptación, autorealización, felicidad, etc., la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo no se dejó seducir por la lagrimología diabólica de Pedro. La ética humanista victimista de Osma y de Sánchez o la ética cruciforme de Jesucristo. Esa es la cuestión. Es cierto que los protestantes, al igual que Osma, afirmamos que Cristo ama, libera y por lo tanto perdona, pero el problema está en la definición de los verbos amar y liberar. Como vimos en el segundo punto, el amor bíblico no se goza de la injusticia y la verdadera libertad fomenta santificación o pecado. Puesto que Osma promulga una cristología humanista, él afirma que el Jesús de amor y de libertad relativiza la ley y nos muestra a un Dios que no era juez. ¿Un Jesús que relativiza la ley? ¿Quién fue quien dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir? Si Cristo hubiese anulado la ley, no habría estado sin pecado y por lo tanto no podría ser nuestro sustituto. Osma justifica aquí su planteamiento progresista apelando a la sanidad de la mujer encorvada. Jesús, según el autor, sanó a la dama porque no interpreta su situación desde la ley, sino desde la mujer oprimida. Pero, ¿dónde dice la ley que no es lícito sanar a una mujer encorvada? Jesús no violó la ley. ¿Y qué decir en cuanto a la otra propuesta de Osma de que Jesús revela a un Dios que no es juez? Bueno, en un sentido, Osma aquí lleva la razón. Es cierto, sí, por ejemplo, que la primera cláusula de Juan 5.22 dice, Porque el padre a nadie juzga. ¿Pero qué dice el verso completo? Dice, porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Dios le dio autoridad al hijo para hacer juicio, y ahora el padre respalda el juicio de su hijo. Cristo explica esta realidad tres capítulos más tarde, en Juan 8.16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el padre. Cristo entonces juzgará a los vivos y a los muertos, y este derecho es algo que Dios el padre le ha dado. Lo importante es reconocer que el juicio venidero sigue en pie, y el juez supremo será el glorioso hijo de Dios, contando con el todopoderoso respaldo de Dios el padre. El padre, pues, no será el juez en el sentido directo de la palabra, pero sí apoyará el juicio del hijo. En aquel día, tanto yo como propio Osma tendremos que rendir cuentas ante el único soberano, y Dios no será burlado. Antes de pasar al séptimo punto, hay dos datos cristológicos más dignos de criticar. Primero, la idea de que Jesús era amigo de gente de mala fama, y segundo, la relación rara de Jesús con el amado discípulo Juan. Con respecto a la noción de que Jesús era amigo de gente de mala fama, hay que tener en cuenta que Jesús comía y bebía con los pecadores con el fin de llamarlos al arrepentimiento. Cuando él se sentó en la casa de Mateo para comer con los publicanos y pecadores, él dijo, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El sentarse con los publicanos no quiso decir que él aprobase su forma de vivir. Justo la semana pasada, estuve en una cena comiendo y bebiendo con gente incrédula. No obstante, la meta de la cena fue predicarles el evangelio y llamarlos al arrepentimiento. Comer con ellos no equivale a aprobar su estilo de vida. En lo concerniente a la relación entre Jesús y el discípulo Juan, Osma emite algunas opiniones provocativas. Él dice, Jesús no denunció a amar a las personas de su mismo sexo, e incluso que a uno de esos discípulos lo amó de una forma diferente. Jesús no ve en la afectividad entre personas del mismo sexo ninguna amenaza. Jesús vive el amor con personas de su mismo sexo de forma abierta y desinhibida. Habría que recalcar aquí que una cosa es amar a un hombre con el amor de Dios y otra cosa es entrar en una relación homoerótica con él. Amar a Juan no es lo mismo que tener una relación homosexual con Juan. Cristo nos llama a amar a nuestros hermanos en la fe, pero se opone a las relaciones homosexuales. El Jesús de Osma, entonces, como en el caso del Dios de Osma, no es el Jesús del relato bíblico porque Cristo no relativiza la ley, no anula la doctrina del juicio de Dios, no aprobó el estilo de vida de los pecadores y no tuvo ningún tipo de relación homosexual con Juan. Y como ya hemos visto, el amor y la libertad de Cristo son definidos en términos humanistas no bíblicos. Y 7. Osma y la subjetividad. Cita. Mi interpretación surge de un deseo de liberación. Bueno, la frase más importante de esta primera sección del libro es la que acabo de citaros. Mi interpretación surge de un deseo de liberación. Es aquí donde vemos la meta de Osma a la hora de reinterpretar las escrituras. Un deseo subjetivo de liberación. A diferencia de los telogos de la liberación, la liberación que busca Osma tiene que ver con la sexualidad. Dado que el punto de partida de la hermenéutica de Osma es enteramente antropocéntrico, nuestro autor, como señalé la semana pasada, no es un discípulo de Lutero y de Calvino, sino de Schleiermacher y Germán y Tillich. En palabras sencillas, Osma no es un protestante, sino un adepto de la tradición liberal. A efectos prácticos, todo lo que no encaja con la cosmovisión de Osma, fundamentada como están sus deseos y experiencias, queda descartado de la Biblia. Por esta razón, él dice a sus lectores, tenemos que repensar el mensaje de la Biblia desde nuestra propia experiencia LGTBIQ. Y luego dice también, El peligro de esta subjetividad radical se puede apreciar claramente cuando Osma explica su falda de fe en el infierno. Aquí tenéis una cita de él. Hace años pensé que ser salvo significaba no ir al infierno, pero pronto esta idea me resultó un poco absurda, demasiado abstracta, sin ninguna conexión con la vida real. Definitivamente tuve que abandonarla cuando mi creencia en el infierno se fue allí, al infierno. Donde Jesucristo el Señor nos habla sobre el horno de fuego, el lloro y el crujir de indies, Osma, con base en su propia autoridad subjetiva, dice, No, Jesús, esta idea tuya me parece absurda, demasiado abstracta. El escritor se deshace de la doctrina del infierno así, tan sencillamente, y por alguna extraña razón quiere seguir siendo considerado como un cristiano. Si un cristiano es un seguidor de Cristo, ¿es Carlos Osma un cristiano? Y ya que Osma es su propio Dios y su propio Mesías inventando sus propias normas, él puede afirmar categórica y dogmáticamente que los textos bíblicos que condenan la homosexualidad no transmiten la voluntad de Dios. ¿Y por qué no? Porque lo dice Carlos Osma. Incluso llega a severar cosas tan insostenibles como, cuando se lucha por defender una doctrina por sí misma, uno se aleja de la voluntad de Dios. Pero hermanos, si prácticamente toda la carta del Nuevo Testamento fueron redactadas con el propósito de defender doctrinas. Y de nuevo dice Osma, cuando los cristianos convertimos el texto bíblico en un texto legal, dejamos de ser cristianos. O sea, si vosotros de verdad creéis que la Biblia condena la homosexualidad, ya no sois cristianos. ¿Y por qué no? Pues porque lo dice Carlos Osma. Y una última cita. Toda aquella persona, iglesia o institución cristiana que rechaza con amor a una persona por su orientación sexual no es cristiana. Pero tampoco lo son las que, aunque dicen que no nos rechazan, no se comprometen en su defensa, nuestra defensa. Primero, observad aquí el lenguaje victimista, no el verbo rechazar. Y segundo, la declaración fundamentalista e intransigente de nuestro autor, Carlos Osma, con respecto a estos no cristianos. ¿Cómo es posible que la semana pasada Osma se haya presentado a sus lectores como un hombre antitogmático? En suma, podemos resumir la diferencia entre la hermenéutica protestante y la de Osma con una pequeña frase. Donde la Reforma dice sola escritura, Osma proclama Solus, Carlos, Osmus. Conclusión Antes de acabar, aquí tenéis una breve recapitulación de lo que hemos estudiado hoy. 1. Osma predica contra el rencor, pero su libro está repleto de ira y de acusaciones falsas. 2. El dios de Osma es un ídolo, no es el dios de la Biblia. 3. El éxodo, la túnica de José, etc. no son símbolos de la lucha pro-LGTBI. 4. La hermenéutica despótica de Osma determina lo que Dios puede y no puede decirnos. 5. La ética de Osma es humanista, no cruciforme. 6. El Cristo de Osma es un ídolo, no es el Cristo de la Biblia. 7. La hermenéutica de Osma es radicalmente subjetiva y se somete al principio de Solus Carlos Osmus, no al principio de sola escritura. Pues seguimos la semana que viene con la tercera crítica a la hermenéutica osmaniana. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.